Continua Ok, de aquí Y nada más Dale Es verdad que los Pokémon son una ayuda inestimable en mis investigaciones Pero para mí son más que eso, son como un miembro más de la familia Ok Ya, entonces ahora se supone que tengo que hacerlo Ah, no, todavía no Por cierto, Iván, sabes que al lado de tu casa tienes un centro Pokémon, ¿no? ¿Qué sucede? De manera repentina todo ha quedado envuelto por un manto de oscuridad Cos... No tiene nada que temer, nebulilla Supongo que es el eclipse solar Es lo que pasa cuando un astro cubre parcial o totalmente el sol Aunque no recuerdo que se previo a ningún eclipse solar para hoy Bueno, no pasa nada Quizás se trate tan solo de un buen presagio Buen presagio Quiere decir Que va a suceder algo bueno Eso mismo Cuenta... Que hace tiempo la región de Alola se vio sumida en la más completa oscuridad Pero humanos y Pokémon lograron desterrarla con luz Y así fue como se originó el recorrido solar Y la idea de conseguir cristales Zeta Parece ser... Hola Venkis, ¿cómo estás? Ya sabes Ahora que tienes una super pulsera Z, intenta hacerte con todos los cristales Z que puedas Sería muy útil para mis investigaciones sobre los movimientos Pokémon Bueno Esas son cosas suyas, profesor Vamos, Iván Te espero frente al centro Pokémon Miren aquí Piola Jugando un poquito de Pokémon Avanzando en la historia Está para allá, es cierto? Si Aquí atrapé Atrapé al Slowpox Si más no me equivoco Ahílace si, es la primera vez que lo juego, lo cacho algo más o menos, he visto una que otro gameplay pero no mucho hola walter cómo estás? voy a huir y voy al centro pokemon entonces persiguiendo a mi presa ¿por qué? ¿qué pasó? eso espero espero a ver qué pasa pero por ejemplo el primer ayer que lo jugué mucho texto demasiado texto en el juego ya bueno me vas a enseñar centro pokemon como todos los juegos de pokemon que te enseñan en centro pokemon y bla 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 mucho texto walter me gusta el diseño que tiene la enfermera joya aquí ahí está la tienda, perfecto y eso es una cafetería bueno espero que te haya quedado todo claro dirijémonos ahora a la escuela de entrenadores y eso es una cafetería por la cresta ya perfecto me toca más texto todavía al parecer espero que hayan peleas, es lo único que estoy esperando ya vamos verán la escuela de entrenadores es, es, es ¿qué es eso? a un Tauros parece que ese Tauros está bloqueando el camino pero bueno nuestro destino es la escuela de entrenadores así que da igual entremos me pregunto me pregunto que clasesito serán los calentenadores me pregunto que clasesito serán los calentenadores Tauros bueno no puedo pasar para allá tú ven que ya tienes que jugar este juego ¿no? de tus patas qué onda ¿en serio te habla de tus patas? oh Iván debo de haberte adelantado en algún momento qué cosas esta es la escuela de entrenadores el lugar de visita obligada de todo entrenador con ganas de aprender ¿es este el alumno del que me habló? ¡Exacto! es duro de roer así que apunta dado que da el curso de intensivo para que los profes le den mucha caña y en su caso los profes serán cuatro entrenadores Iván va a tener que vencer a cuatro entrenadores de la escuela seguro que la experiencia os vendrá bien a tus Pokémon y a ti y no hay mejor modo de acumular experiencia que combatiendo repartir la experiencia perfecto lo necesito se activa repartir la experiencia todos los Pokémon de tu equipo ganarán el punto de experiencia no todos los entrenadores a los que debes enfrentarte están en el patio algunos siguen por aquí en la escuela no dejes de hablar con toda la gente que veas en las aulas podrían darte información útil mucho texto presta atención a todas las lecciones si no te duermas en los laborales adelante aunque no parezca muy estricta a simple vista puede meter en vereda a los alumnos más rebeldes y la media de sus estudiantes es de sobresaliente ya te digo ya está formado ella misma a uno de los capitanes antes de que te pongas en ello voy a darte un consejillo tras enfrentarte a un Pokémon por primera vez sabrás que movimientos son super eficaces y contra esas ya perfecto ya a cuatro entrenadores jajaja el ruido de tus pisadas alto fetiche pata entonces jajaja has encontrado poción han regalado altas pociones aquí me he dado cuenta 10 uno dos y agua planta fuego se me ha olvidado la compatibilidad entre tipos jajaja quien ha ganado es un combate entre agua y fuego vuelco a nara ah obviamente que el agua jajaja es verdad no se como se me ha podido olvidar no se que te las sabes todas bueno vemos quien más está creo que aquí a ver eeeh bolsa creo que aquí puedo ver el tema de refratir la experiencia o no si ah ya está encendido perfecto entonces debole que porque estoy aquí en pie porque soy el más fuerte por eso si quieres combatir conmigo tienes que derrotar ante todos los demás bueno a ver ya aquí debería poder atrapar también porque estoy en otra parte sino que estoy adentro de una escuela entonces creo que aquí me debería salir un pokemon si más no me equivoco bien vamos a ver que pokemon me sale y uuuh hueón un solua buenardo hueón muy buen pokemon el solua Ya Eh ¿Qué hueá? Porfa, trápalo Porfa, trápalo Si no me voy a matar Vamos 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 Bien Goza el nivel 5 Bien, empezamos Super bien entonces Enhorabuena Registramos Pokémon Siguiente Obvio que sí Le voy a poner ¿Qué nombre le puedo poner? Lucifer Lucifer? Bueno Buenísima Lucifer se ha unido al equipo Ya Voy a ir eso sí Al centro Pokémon Creo que es necesario Porque me veo Porque me veo un crítico Que casi me deja Me deja en el otro mundo Así que voy a ir al centro Pokémon ahora A curarme No sé si en esa parte habrá un entrenador Son cuatro entrenadores A los que tengo que pegar Y al otro Y al otro Y al otro Por le dios Depende de qué Pokémon Eso sí Pues Walter Ya creo que hay ahí un entrenador Voy a Voy a curarme Como dije Eso sí Creo que es necesario Y vamos a pelear Contra el primera Contra la primera Entrenadora Vale Dame unos segundos Perfecto Tengo un Zoro Un Zoro No pensé que salía ahí Pensé que por ejemplo En el Pokémon Negro Era como mucho más fácil Incluso te lo regalan Pero aquí no Aquí fue como mucho más fácil Así que démosle Vemos qué pasa Aquí hay una entrenadora Ya Creo que esta es eso ¿No? Llevo siempre pociones Por si mi querido Bonesley Lo pasa mal en un combate Bueno Creo que esta es la primera Vamos a pelear con A Levin Sofita Esa fía Bonesley Dale Este es Rho Casi más no equivoco ¿Cierto? Porque la P de Sudogudo Entonces Vamos con un arañazo Nomás Llantos falsos ¿Qué hace? Defensa Ha disminuido mucho Entonces puede que me mate Vamos Vamos Oh Conchet Madre Azote Ya Azote Bueno No me mata Llanto falso Me va a bajar nuevamente La defensa Sofio usó poción Queda la weá Vamos Azote de nuevo Me voy a pegar Oh ya Voy a tener que usar poción Sí, voy a tener que usar poción Luchar ascuas Perfecto Perfecto, vamos, vamos, vamos Para ti, Benkist, ¿cuál es tu Pokémon preferido? Malicioso Que guay tengo Tengo reunido Se acabó el partido Ahora tengo que volver a los vestuarios Descansar y recuperarse de la derrota Del juego Presupuesta de saber cuál es el mejor momento Para hacer tus objetos que ayuden a tus Pokémon No solo puedes curarlos, también hay algunos Que te permiten aumentar sus características Perfecto, voy a cuidarme, eso sí Porque quedé con tragedia Con este combate Y voy a decir que son tres entrenadores y el que está en el estadio Ah, buenísimo Entonces los... Ya entiendo El del SoulSilver y el Hearthwall, ¿cierto? Tal vez No, 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 no Si, no, no, no No, no, no Eso mismo Y tu Pokémon preferido Tu... Tu... Tu preferido los civis su evolución era buenísima antiparálisis y aquí hay otro perfecto vamos a ver qué me sale te voy a enseñar el mejor movimiento de mi Glimmer gas venenoso el joven nobru te desafía este Glimmer es a Lola se ve bacán asco bueno destructor la verdad me va a dar un infarto si me pega un crítico destructor de nuevo porfa no uses pociones por favor por favor perfecto me tiene me tiene asustado esta generación porque como no conozco mucho a los pokémon entonces estoy un poquito asustado porque no sé que me voy a pillar porque ha perdido mi Glimmer lo trape en la hierba alta de la escuela no tendría que llevarle ya la lección aprendida y gane plata ya me debería salir en los movimientos que son esporas como polvo de noso sin infarto perfecto dale me debería salir otro ahora aquí dentro de la escuela debería haber estar el otro o me equivoco veamos que esta es gara rápida ya mira tú mira tú ya me dieron repartir la experiencia y gara rápida ah si obvio pero igual hay altos pokémones que no conozco perfecto y acá que pasa esta es pelea si esta es pelea que sepas que mi metapod lleva una valla aranja ya metapod bueno esto es más fácil porque cuando vas cual ya le gano la preescolar daniela te desafía no te tocas pero si son niños de 10 años es super eficaz no me salía el símbolo de super eficaz bueno ahora creo que o no sé porque como no sabe qué tipo el metapod el el pokédex entre comillas tanto falso igual estos son niños de quinto básico así que no hay mucha diferencia hacerle a tu pokémon que me dio 3 falla laranja mira tú se la voy a equipar al tiro dale perfecto para los próximos juegos de pokémon que va a ser lo más probable que el platino o puede ser el soul silver o el emeralda van a ser random van a ser con los pokémones random y ahí creo que va a haber mucha mucha caña como dicen los de españoles coño joder ya le voy a equipar una valla entonces bolsa ehhh valla aranja ahora sí o no perfecto ya veamos qué pasa parece que has logrado vencer a todos a todos pero se acabó tu suerte ni Ekans te va a dejar seco con su habilidad what? ¿puedo dejarlo? okey permesa Kurt te desafía okey jajaja jajaja y нимh kinkans nyaaah vamos a intimidación a que allí te usó ascuas asco de nuevo y debería haber ganarle o no perfecto pero eso ya sería después de jugar el ultra sol digo la luna ya vendría lo que es random quiero hacerlo como mucho más dinámico mucho más dinámico el juego y por ejemplo hacerlo como con penny de sst y esa cosa intimidación es una habilidad que reduce el ataque del oponente conocer ver las habilidades de tus pokemon te dará ventaja en los combates bueno pues ya está está claro que eres muy fuerte así que te mereces un buen regalo toma este mt avivar esto aumenta el ataque no bueno lo primero que debe saber es que la mt puede enseñar movimientos a los pokemon si pueden conocer los movimientos en cuestión lo aprenderán en el instante ya perfecto esa es la campana de la escuela ding dong atención por favor este es un aviso para iván de abresistas en el primer piso repetimos bueno en qué le das metido para que te estén llamando ya nada bueno seguro yo no he hecho nada no sé seguro vamos a ver qué pasó porque me están llamando o quien me está llamando será acá no no es acá sino que es en el segundo piso mira por favor no más si es por acá entonces esta acá iván parece que has conseguido vencer a todos mis estudiantes fantástico estoy impresionada tanto que me han entrado ganas de ponerte a prueba yo misma ¿qué? no todavía no tengo que ir a curarme nunca pensé que quería enfrentarse contra mí así que me voy a ir a curar y voy a pelear contra la profe waifu ahora sí voy a enfrentarme contra la profe waifu y bueno eh ya perfecto obvio perfecto profesor cupi me ha hablado de ti y del pokemon que cogiste como compañía así que te voy a deshacer con un pokemon cuyo tipo tiene ventaja frente a tu líder allá vamos oh que paja la profesora Erika te desafía obvio vamos a deshacerla si le pego el enguetazo lo llegaría a paralizar o no pistola de agua no si le pego un asco a cuanto le voy a pegar no nada pistola de agua no es muy eficaz no es muy eficaz es que la última evolución welter se va es al tigre tony por eso la caja destructor extrañada de agua Ya. Placaje. Está dormido, perfecto. Pistola de agua. Ya. Voy a curarme ahora. Creo que es necesario. Curarme. Poción. Bueno, me quedan como 11. Ya. Pistola de agua, perfecto. Las modificadas. Luchar. Placaje. Pistola de agua. Ya. Aguayanado, subió al nivel 9. Obvio. Olvidar. Creo que he gruñido porque boscazo sirve harto. Pelica perdida. Sensacional. Y gané plata por vencer. Oh, me sirvió mucho. Aguayanado. Asombroso. Voy a tener que empezar a llamarte profesor de ahora en adelante. Bromas apartes. Toma esto por haberme vencido. Superball. Superball. Ya me dieron Superball. Signante tener el... Contra el primer líder. Contra el primer Cajuna, mejor dicho. Que se llaman aquí los líderes. Mete los objetos en la wall. Si objetos, las Superball son mucho más eficaces que las Pokémon normales. Por lo que te resultará mucho más fácil capturar Pokémon con ellas. La Superball de Mapache. Gachivas. Lo más importante para ser buen entrenador es conocer muy bien a tus Pokémon. Entrenador es conocer muy bien a tus Pokémon y estar familiar con todos tus movimientos. ¿Qué te parece? Hola. Soy el Capitán Liam. He estado observándote durante todo el combate. No he podido evitarlo. Se te veía tan contento mientras combatías que he sentido la imperiosa necesidad de venir a hablar contigo. Se llama Iván. Ha venido a Lola desde la región de Canto. Como ya has podido comprobar, sabe muy bien cómo desenvolverse en un combate Pokémon. Tenemos aquí a una joven promesa. Ya veo. Pues bienvenido a Lola. Ya comprobaré por mis propias habilidades cuando vengas a pasar mi prueba. Como habrás podido deducir ya, somos los Capitanes quienes ponemos a prueba a los entrenadores antes de que puedan enfrentarse a los Cajuna. Mi prueba en concreto tiene lugar en la Cueva Sotobosque. En las zonas de Yerba Alta de Ciudad Jaulí podrás encontrar Pokémon. Así que te aconsejo que captures unos pocos antes de enfrentarte a la prueba. ¿Ya? Eh... Pero no tardes en venir. Estaré esperándote. Ah, sí. Mucho texto. Ya he informado del Tauros que está al lado de la escuela de entrenadores bloqueando el camino. El Tauros es ya famoso en toda Melemele. En fin, Iván. Supongo que ya no te queda nada más que emprender aquí. Cuida bien de tus Pokémon. Si ves que se debilitan o sufren algún cambio de estado, cúralos enseguida. No se van al cementerio. Mala suerte. Mucha suerte en tu recorrido. Buen viaje. Espero que les den muchas fallas a tus Pokémon. Muy buen viaje, Iván. Haz que me siento orgullosa de haber formado a un futuro campeón insular. Deseo lo mejor en tu recorrido. No te olvides de usar la CMT para que tus Pokémon se hagan más fuertes. Enseñales quién manda, Iván. Tuliten y tú os habéis sincronizado perfectamente. Por cierto, si te parece bien, me gustaría acompañarte hasta Ciudad Howly. Puedo enseñarte la ciudad si quieres. No, por favor. No quiero más texto. Iván, por aquí. ¿Sabes? Varte a la escuela de entrenadores combatiendo en sintonía con tus Pokémon me ha dejado impresionada, de veras. Eres un entrenador que haría cualquier cosa por los Pokémon. Esa es la impresión que tengo. Por eso ayudaste a Nebuliria, sin pensártelo dos veces. Ahora lo tengo claro. ¿Ah? ¡Uy! Me olvidé de Tauros. ¡Tauros! ¡Oh, oh, oh! Perdonad. ¿Os habéis llevado un buen susto? No. Tranquilos. Que yo me llevo al Tauros, a casa. Antes de irme. ¿Te gustaría acariciar a Tauros, Iván? Vamos a ver. ¿Cómo quieres acariciarlo? Acariciar el rostro. Acariciar la sin la cola. Eh... El rostro. Taur. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué gran monjilla! ¿Cómo le gusta que lo acaricien? Vaya, vaya. Los Pokémon duran que lo mismo ni los cuidan. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Ha llegado la hora de que os embarguéis en una gran aventura. Y de que recordáis mundo. Os aguardan en incombatables encuentros con gente y con Pokémon de todo tipo. Abrechadlos al máximo. ¡Oh, oh! Como mola. Yo también quiero convertirme en cajun algún día. Eh... No es alucinante. He logrado calmar a Tauros sin combatir contra él. Es un Pokémon muy guay. Pero me daría mucho miedo tener que montarme encima. Oye, Lidia. ¿A dónde...? Ah... Va a ser muy rápido. Voy a confiar en Ivana esta ciudad Hauli. Oh, qué bien. Qué maja eres, Lidia. Claro. Es que Ivana acaba de llegar a Lola y no conoce aún el lugar. Pues yo también me apunto. Quiero buscar algo rico de comer. Vale, pues vayamos. Yufu. Como mola. Venga, que es por aquí. Este Tilo. Bueno, vamos nosotros también, Iván. ¿Sabes que ciudad Hauli es la ciudad más grande de toda la región de Lola? Ya, pero primero me tengo que ir a curar. Ya terminó el texto, por el fin, wey. Al fin terminó el mucho texto. Por el momento. A Wewnown le quiero cambiar el nombre así. Se lo puse porque no se me ocurrió ningún otro. Yufu. 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 Qué rápido llegué. Estoy de Hauli. Paseo marítimo. Yufu. 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 Ya vemos qué pasa por acá. O qué puedo hacer, no sé. Ciudad Hauli. Zona comercial. Hey, Iván. Tienen todavía muchas Rotom decks por ahí. Pero tenemos el accesorio ideal para ellos. Aquí tienes el Pokevisor. O qué? Yufu. 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 Ok. Yufu. 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 La Rotomdex es lo más guay del mundo, es como un compañero más de viaje, no aparte de tu equipo pokémon claro, aunque bueno, Rotom también es un pokémon así que se podría considerar como parte de tu equipo pokémon, en fin, voy a seguir con el mío, hasta luego. Con el pokémon podrás sacarle fotos a todos los pokémon que quieras, ay, si es que son tan monos y asuchables, yo creo que podría pasarme el día entero sacándole fotos sin cansarme. Creo que no hay nada que hacer por ahora, ay ay ay, que es pesado Tilo, Ivan, Tilo, ¿cómo ha ido en la oficina de turismo? Genial, han mejorado la Rotomdex, ahora se pueden sacar fotos de los pokémon. Ah, Rotom es un pokémon prodigioso, ¿verdad? Clic. ¿Qué? Ah, jajaja, te habrá sido eso, ¿eh? Jiji. Por cierto, Ivan, tengo que llevarte a probar algo riquísimo. No, pero por favor, quiero ya batallar. Tengo la sensación de que Rotom está deseando hacer fotos, quizás deberías probar esa función. Mientras tanto yo estaré haciendo unas compras en la boutique. Si puedes usar el Pokévisor, deja que le de un consejillo. ¿Ves esa grieta de la pared? Pues ahí puedes sacar fotos. Mira, tu Rotom se ha vuelto loquísimo. Pero darle un toque. A ver... A ver... Ah, se ha sentido el Pokévisor. Voy a las fotos ahí oooh ¡Oh! Vamos a terminar Procura sacar a los Pokémon de frente, si bien, de cerca para conseguir una puntuación alta Ojalá, pues no olvide darle uso al Pokévisor, ¿eh? Aprovecha y haz unas fotos muy chulas Ya Me alegro de oír eso, aprovecha y haz todas las fotos Si, si, si Ivan, quería preguntarte una cosa, ¿la ropa que llevas la eliges tú? No, me la elige mi mamá Pues me gusta mucho tu estilo, mira tu madre que tiene muy buen gusto para la moda Yo siempre me he puesto la ropa de mi madre Que mi madre elegía para mí Pero, por mí misma no soy capaz de saber si algo me queda bien o no Ah, Ivan, casi se me olvidan Fíjate En lo que me han dado en la boutique No he comprado nada, pero resulta que el cliente 99.999 que entra a la boutique Así ya tendremos una cosa en común, ¿verdad, Ivan? ¿Verdad, Ivan? ¿Y esto? Bueno A ver qué pasó por acá A ver qué pasó por acá DELANTE 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 discover camiseta A ver Polo ¿Hablen? Bueno, me podría comprar Camiseta azul Sombrero, no A ver si tienes cortos Pantalón pirata Pantalón negro Dale ¿Cuál es el probador? Ah, el de acá ¿Verdad? 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 ¿Qué hay por acá? ¿Verdad? Hola, bienvenido a nuestro establecimiento Ah, esto espera, corte, se me ve el pelo Aquí hay un tonto ¿Verdad? ¿Verdad? Ok, corto ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, total la plata me sobra ¿Cómo queda ya corto? No, no, así parece peruano No, que hice, así parece peruano No, no, 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 así parece peruano No, 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 así parece peruano No, 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 así parece peruano hierba o aquí también hay hierba debería salirme un pokemon por acá entonces mini zeta pokemon vamos a ver que pokemon me sale un perro loco casi, dale, ataque ariana voy a luchar araña ¿Por qué me pego tanto? Vamos ¡Uh! ¡No lo atrapé! El esfuerzo ha usado ataque de arena No se va a intentar caer en la bomba ¡No se va a quedar de jurisdiction! ¡No se va a quedar! ¡No voy a morir! ¡Está bien! ¡No voy a seleccionar el piso! ¡No se va a quedar de acuerdo! ¡Muy bien! ¡Ya está! El cuerpo atrapado No, 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 no. ¿Qué nombre le puedo poner? Puedes crear a tus pokebons, no repares el mimos y verás como os lleváis mejor Bueno, a ver, eh, con esto No sabía que no tenía ni idea sobre eso, pagan igual Dice, recién pintado Rimp y Smearro Dale, me voy a cular, porque igual me quito a esto Aquí andamos con Wes Tengo por los Pokémon de mierda Dale, me voy a comprar unas Pokéballs Oh, no tengo Super Bowl Bueno Dale 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué Pokémon me ha salido por acá? Voy a hacerle un Glimmer, me hubiera servido a hacerle un Glimmer igual. Me hubiera servido harto, mucho más que el Pokémon de mierda que me salió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Pero esto, Iván! Es de un lado. Voy a ver si puedo acalmar a nuestro amiguito. Voy a dar un paso por el jaulín mientras tanto. Ya, me tengo que venir por acá mientras tanto, entonces. Ay, me marca ahora. ¿Habrá algo por acá o no? Siempre revisa todo porque nunca sabe si... Si hace pasar algo. O encontrar algo, mejor. Mira, es lo que decía. Un éter. Una caña la puedo gastar. Esto es... Mi Audalola. Bueno, Iván. Aquí es donde venden esas cosas tan ricas, ¿sabes? Una malazada para tu Pokémon y se pondrá como unas castañuelas. Un Pokémon alegre que combate con más energía. Es que, claro. Por lo menos que son los Pokémon, ¿cómo no consentirlos con alguna malazada? Eh, fringados. Ni Ola ni a Lola. Los del Team Skull somos así de chulos. Los anticilenos son así de chulos... ¿No puede ser? Si es ¿lo puede estar con nosotros? De ever dar por aquí Nosotros proponemos un trato bien guapo. Nosotros nos agenciamos vuestras insignias del reg shy 71... Menos proponemos la mengента en elRC回o, en el sitio sujeto. Yo, coniquerias contra los contenidos hechos. Chitón, aquí a los Mendas el recorrido ese nos respeda, no se rebatea y a la peña que lo hace la odiamos que no veas. Venga, vamos a darle felita de la buena. Ya, estos tipos del Team School son unos abusones que no dejan en paz a nadie, merecen un buen escaliento. Dale, vas a flipar de colores usando los Pokémon, soy una fera chavalote. Ah, este dialecto, me patea un poco. Muchas personas, vamos a Egyptians y luego curiosidades. Zuber, Zuber, Zuber. Qué ascos. Supersónico. Esa te comete, ¿cierto? Sí. Ascos. Y se pegó demasiado. Impresionante. Ah, pero deja de pegarte. Ya, voy a tener que cambiar nomás. Podría cambiarlo a Weonao. Sí, vamos a cambiarlo a Weonao. A Weonao es bastante buen Pokémon. Te lo quitas. Pístola de agua. Puto subatándome por problemas. Impresionante. Puta la Weonao. Puta la Weonao. Juro que me escuro he perdido. Voy a estar container tío. Ya está acabado conmigo. Y gané mucha plata. La leche, en vez de ganar por Porteno. he perdido por TomTom, vámonos tronco, alguien nos pregunta que ha pasado, nos haremos los longis, dale, quien quiere ser ese sinistra escudres, no son menos útiles que un senticero de moto. bueno estos del team is cool están en el mar de ociosos, se piensan que van a completar sus propios estorbando a la gente que lo está haciendo, que acabo de pensarme de pasarme por el puerto para quitar el mono pulmón, te ganaré, ya veo, aunque des el máximo, me he quedado a gusto, je, ahora voy a dar una vuelta, a ver si encuentro dos insignes por ahí, hasta luego. Fuerte combatir contra el team is cool ha sido todo un espectáculo, pues Pokémon y tú vos sabés, eh, desenvuelto de maravilla, como agradecimiento por echar a esos, eh, gamberros en regularos Pokémon, por favor. Llamaste mucho la atención en la escuela de entrenadores, hoy tiene buenos ojos para los entrenadores Pokémon, la verdad, eh, conseguiste vencer a la distraer de la escuela sin despeinarte, una impecable demostración de coordinación con tus Pokémon, te permites que compruebe por ti mismo si estás preparado o no parado para mi prueba. Si me duraste los Pokémon, pues presta mucha atención al magnífico equipo Pokémon del Capitán Liam. Oh, bueno. Un golpe gravísimo, malicioso. Que el segundo skill no es el R B whole JOHN! Vamos. Vamos, Luke. Bien. Si, terietan también, ven. Lo que pasa es que esto es un dolor queり我 bikini como grito no estáikhkii que ha ocurriendo en alguna forma de parar. Un granforum. Tensilo que castigo al하다셔서 hammer para hacer un這邊 más profesional escas Himil because oss frequently you guys while gana un mon strIDATE Pues se ha usado placaje, me ha quedado harto Oh weón, que weón, me pegó casi Con conche tu madre Con un puto placaje, weón, me dejó en la mitad Tengo miedo Acaso que voy a ir con agua de una o no Weón, con un puto placaje me dejó casi en la mitad de la vida Muy bien Mira, su poción más reciente Eh, buster, si Persecución Totalmente no voy a super equipar a este tío A ver, pistola de agua Persecución Chuto madre Está complicada esta weón Eh, bolsa Posión Usar Bueno weonao Poco se está dormido con un tronco A ver, Pokémon Vayamos con Lucifer Oh weón Que me el combate así como Eh, puta era Lucifer no era pudo Será Persecución y alto falso Eh, eficaz Gracias Baños Persecución Vamos Ya Se ha impactado y he usado maliciosa O no me voy a pecar de nuevo en la otra que no te imaginas porque estoy hablando ya como español a ver Poodle ha usado persecución dale malicioso, perfecto persecución de nuevo bueno, he subido el nivel a ver bueno, le voy a dar le voy a dormir y luego voy a cambiar nuevamente a Poodle creo que es lo que tengo que hacer a ver, luchar bostezo plakage no he pegado bueno, bostezo ya luchar ehh pistola de agua plakage plakage perfecto ok, amor Poodle 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 jajaja ya entiendo por qué soy agua llanao cierto que el solo arco copia al último pokemon de mi lista p persecución todo nido como un tronco Poodle lo ha usado persecución bien bien porfa plakage porfa no peguese demasiado porfa porfa ah conche a tu madre bien 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 que ha salzado con la victoria y gane plata a ver a ver a ver a ver a ver a ver esta va a ser no tendríamos que usar esto entonces no, no sirve que servirá ah y esto bueno, no sirve tampoco un poco el peine ahi esta no 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 perfecto vale y nos vamos a ver a ver eres un entrenador o debería decir sois un equipo muy interesante espero ver si falta en la cueva de sotoboskin para faltar mi prueba tendrás que tomar la luta 2 para llegar si no conoces el camino consulta tus rutantes al hola pues hasta pronto ya y creo que voy a dejar todo esto hasta aquí nomás ya y creo que voy a dejar todo esto hasta aquí nomás ya llevo una hora y creo que es demasiado sufrí demasiado con esta batalla con esta pelea casi pierdo a mi equipo principal voy a dejar esto listo y bueno voy a ir al centro pokemon y lo guardo y listo eh te habrás dado cuenta de que soy algo indeciso no soy capaz ni de elegir mi historia con que imagínate el camino a seguir será por eso que siempre me invierno voy a ir hacia la cueva sotobosquia a ser tu primera prueba verdad una vez leí un libro antiguo que decía que las pruebas eran antes como un viaje no alcancé quien nacía en la corriente insular probaba su fuerza en combate contra el espíritu guardian yo he oído que tapu coco vino al pueblo lilly porque le gustan los combates pokemon quizás si te encuentras con tapu coco a lo mejor podríamos averiguar por que os ayudo a ti y a nebulita no 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 mañana, eso, que descansen, buenas noches